Hoy vi la rueda de prensa de la vicepresidenta ejecutiva, junto al defensor del pueblo, junto al presidente del Consejo de Derechos Humanos de Venezuela, doctor Larry Daboe, denunciando el triste asesinato de estos dos niños venezolanos en el norte de Santander, en el Tibú, en Colombia. Ustedes han visto la noticia, los niños aparecen en los videos, fueron acusados de robarse una ropa, fueron capturados, fueron entregados vivos a un grupo que no se sabe si son paramilitares, policías, que son, y al pasar unas horas los niños fueron encontrados, asesinados, a bala, en el piso, todavía con su morralito de niño, asesinados, aparecieron. Fue un escándalo en Colombia. Luego se supo que eran venezolanos y ha sido un escándalo mundial. Y el Estado venezolano, he sido informado por el Poder Ciudadano, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, por el Estado venezolano, por este caso, y por otros miles de asesinatos, y por más de 860 migrantes venezolanos desaparecidos en Colombia, que no aparecen, El Estado venezolano ha decidido tomar cartas en el asunto, y se va a hacer una acusación por crímenes de lesa humanidad a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional, por la persecución a los migrantes venezolanos, por la promoción del odio, por los desaparecidos, las desapariciones forzadas, por los miles de venezolanos y venezolanas asesinados en Colombia, por el odio, mostró la vicepresidenta, señora vicepresidenta, mostró una encuesta hecha recientemente en Colombia, una encuesta de opinión pública, y el 77% de la opinión pública colombiana, de los colombianos, dicen que sienten rabia, odio, asco, y molestia, cuando hay un venezolano cerca de ellos. ¿Quién ha promovido esa conciencia xenofóbica, de odio, de exclusión, que ha llevado al asesinato, desaparición, de miles de venezolanos en Colombia? ¿Quién? El Estado colombiano, el señor Iván Duque, los paramilitares colombianos, la derecha colombiana, en complicidad con Julio Borges, que vive en Colombia, en complicidad con la derecha extremista, de Julio Borges, de Guaidó, de Leopoldo López, que se van a esos países a malhablar de los migrantes venezolanos. Por eso nosotros tenemos que actuar con la verdad y con la justicia, y exigir que haya justicia por el crimen de estos dos niños, por el crimen de más de 1.500 venezolanos y venezolanas migrantes, y por la desaparición de más de 860, más de 860 venezolanos desaparecidos. No se sabe dónde están. Es un drama, es un drama de verdad. Aquí en Venezuela viven 6 millones de colombianos, y viven aquí como hermanos. Los acogemos como hermanos y hermanas. Jamás se promueven ideas xenofóbicas. Al contrario, promovemos las ideas del humanismo cristiano, de la hermandad, del respeto, de la misericordia, de la unión como pueblos nacidos de la misma espada de nuestro libertador Simón Bolívar. Esa es la verdad. Valga el comentario, porque nosotros tenemos que desarrollar nuestra patria. Y los venezolanos, estén donde estén, estén donde estén, sepan muy bien que tienen aquí en Venezuela su tierra, su patria, que abre los brazos para recibirlo cuando quieran regresar a vivir en paz, sin discriminación, sin exclusiones, sin maltrato, sin persecución. Que vengan a vivir en su tierra venezolana. Por eso he dado las órdenes de reforzar el plan Vuelta a la Patria, para traernos todos los venezolanos que quieran regresar del Perú, de Ecuador, de Chile, de Colombia, plan Vuelta a la Patria. Para ustedes, hermanos y hermanas, que creyeron en el sueño de emigrar a otro país para tener mejor nivel de vida, mejores ingresos, y se han dado cuenta que Venezuela es una sola, y es la patria del amor. Venezuela es la tierra del amor, de la inclusión, de la buena gente. Porque somos buena gente, chicos. Los venezolanos y las venezolanas, de verdad, trago amargo que tienen que pasar algunos de nuestros compatriotas migrantes. Plan Vuelta a la Patria. Vamos a incrementarlo, señora vicepresidenta, ahora que viene el fin de año. Que se vengan a pasar con su familia el fin de año. Si me escuchan a través de las redes sociales en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, vénganse, muchachos, muchachas, vénganse. Hermanos y hermanas, vénganse. Aquí los recibimos y los acogemos con amor. Con puro y verdadero amor. Cristiano. Con puro y verdadero amor del más grande humanismo venezolano del que está hecho nuestra estirpe, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, la solidaridad, el amor. Somos buena gente. Somos buena gente. No somos mala gente. Ni xenofóbicos. A buen entendedor, pocas palabras. Los invito. Vuelvanse, muchachos, muchachas, hombres y mujeres, vuelvanse. Venezuela se va a convertir en la tierra prometida, en la tierra de las oportunidades, porque lo que vamos es para allá, hacia la Venezuela potencia. Lo vamos a lograr con sacrificio, con dificultades, con esfuerzo. Vamos a lograr la Venezuela potencia. Tengan ustedes la seguridad absoluta. Se lo juro, por Dios, Padre Creador, y por nuestro Señor Jesucristo, Padre también.